Tengo conmigo a el elenco de la Academia Panamericana de Arte Culinario. Comenzamos con el chef Jaime López, Alicia Granado, que es coordinadora administrativa, y también Evelyn Peña, que es la CEO de la Academia, como ya les dije, Academia Panamericana de Arte Culinario, que va a abrir pronto sede aquí mismo en nuestro patio, en Huntington, en la 1870 East Jericho Turnpike, la Academia Panamericana de Arte Culinario, y estoy impactada, estoy impresionada con esta Academia, que está abriendo sede en Long Island, pero ya tienen otras sedes en otros lugares. Y para hablarnos un poquito más, le doy la bienvenida a Evelyn Peña. Cuéntame, Evelyn, ¿de dónde sale esta idea de una Academia de Artes Culinarias? Y con un toque especial que quiero que enfaticemos ahí. Bueno, mira, la verdad que estamos súper contentos, gracias por recibirnos. Nosotros somos la Academia Panamericana de Arte Culinario, y estamos ahora abriendo nuestra sede, nuestra sexta sede en New York. Esta academia ya tiene una trayectoria en el ramo de la gastronomía. Nosotros tenemos ya más de 15 años de estar en la rama de la gastronomía. Contamos con un staff de más de 30 chefs certificados, todos internacionalmente. La academia está avalada por el Foro Panamericano de Asociaciones Gastronómicas Profesionales, lo que implica que también nosotros podemos otorgar certificaciones internacionales a las personas que saquen el foro con nosotros. Entonces, también tenemos cinco sedes en El Salvador. ¿Nada más? Tenemos más de 1.600 alumnos activos y más de 8.000 alumnos graduados a la fecha. Entonces, tenemos un escenario muy lindo de la parte de la gastronomía. Nosotros, en realidad, tenemos mucha experiencia. Aquí tenemos también a nuestro chef, que es el autor creador de todo lo que vamos a tener en los diplomados. Nosotros, lo importante de esto es que son carreras cortas, fíjate, porque normalmente cuando decimos, bueno, voy a estudiar y si me voy a la universidad y es plata también porque es súper caro. Entonces, la idea es que eso no sucede aquí. El arte culinario es tan lindo que también lo podemos hacer, profesionalizar en un corto plazo. Nosotros tenemos diplomados que van desde un año en la parte de chef cocinero profesional y chef vacilero profesional. Entonces, si alguien, por ejemplo, dice, bueno, quiero introducirme en la parte de la gastronomía, puede iniciar desde cero, que no sepa, pero ni, como decimos, que se nos queme el agua. Exacto. Entonces, también lo puede hacer. Y como que me miró a mí de momento, como que me miró, me miró. No, no, no. Y también, pues, tenemos para personas que quieran nada más hacer un hobby, tenemos cursos cortos. Por ejemplo, como yo, yo les estaba preguntando que si tienen un curso de repostería, porque yo no sé hacer nada de postre, sé cocinar, bueno, me creo que sé cocinar, que es otra cosa. A veces mi esposo dice que fallé, pero yo no le creo, él es medio mentiroso. Pero un curso de repostería, ya unos cursos especializados, ya sea que a mí me gusta hacer, a Jonji iba a decir, a Fino le gusta hacer barbacoa, también tienen un curso de parrillas también, ¿verdad? Tenemos cursos cortos que solo duran un mes, ¿verdad? Solo vas una vez a la semana y ya sales un experto en la parrilla. Porque también tenemos uno para postres, ¿verdad? Que es para la gente que nada más quiere un hobby. Pero si tú también quieres aprender a hacer platos específicos, que tú dices, ok, yo quiero aprender a cocinar tailandesa, quiero cocinar para celíacos, por ejemplo, nosotros también te damos clases personalizadas. Y tienen clases para los diabéticos, así más o menos como un hombre que yo tengo aquí al lado, que lo estoy mirando, que no me está mirando a mí porque sabe que no le gusta. Le podemos adaptar también una clase solo para él, sí. Muy bien, pues me agrada porque hay personas que acaban de ser diagnosticadas con la diabetes y el problema con los diabéticos es la comida, ¿verdad? El problema de los diabéticos es la comida, pero el problema también viene siendo que no sabemos manejar. Por ejemplo, mi papá es diabético y él compra los cinamón de, eso es que es pura azúcar. Entonces, pero si él tomara una clase y se educara, porque la ignorancia es grande, lo cual la información es poder. Si uno se educa en el tema, pues va a darse cuenta que hay miles de platillos para los diabéticos que son igualmente deliciosos sin fastidiarte en la salud, ¿no? O me lo estoy inventando. No, y sobre todo también que son recetas también rápidas que puedes preparar, lo puedes hacer en tu casa y también como tú dices, estás informada, porque de repente nosotros conocemos un menú, pero no sabemos qué ingredientes tiene o si realmente cumple con todos los requisitos y que tú los puedas comer. En APAC nosotros nos adaptamos también en horarios y tiempo, tenemos diferentes horarios para los estudiantes porque trabajan en unos días, tenemos horarios en la noche también para los diplomados y para los cursos cortos. Entonces, esta es una dinámica muy bonita, pero una de las cosas principales que nosotros nos estamos enfocando en nuestra comunidad latina, nuestros hermanos latinos, es que las clases son en español. Pero entonces, estamos aquí en América y tenemos que coger clases en español. Para mí que mi inglés es como que medio retorcido, que así, y la terminología es bien diferente, bien exacta en inglés o en español. ¿Tenemos la conveniencia de que podemos tomar los cursos en español? Definitivamente. Tenemos clases en inglés, sí, en horarios específicos, pero la mayoría o el 80% de nuestros horarios y de todas nuestras carreras son en español. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Viene preparado para poder, ¿verdad?, con sus alumnos. Ya tenemos inscripciones abiertas, eso es súper importante porque son grupos pequeños. A veces decimos, no, voy a ir mañana, que voy a ir después. ¿Y las clases comienzan en junio? Pero cada grupo nada más son 16 alumnos. Las clases son casi personalizadas. Por lo tanto, yo los invito a que si están interesados en saber más información, nos llamen a los teléfonos que vamos a dar. El 631-215-9269. 631-215-9269. Y perdona que te interrumpa. 631-215-9269. Y otra cosa, también ellos están en las redes sociales USA y APAC. Ahí también pueden hablarnos. Háblame de la inscripción un poquito, Alicia, que eres la coordinadora administrativa. ¿Cómo es ese proceso y cómo nosotros... ¿Hablan en español de la misma manera? Porque a veces, pues, yo, por ejemplo, mi hermano le gusta cocinar, pero mi hermano no habla inglés. Y mi hermano ha vivido aquí toda su vida, pero no habla mucho inglés. El inglés con barreras, como el mío. Bueno, entonces, ¿cómo es ese proceso de inscripción para las personas que se están graduando ahora mismo de high school, que están pensando en una carrera culinaria, que no están decididos? ¿Qué consejo tú le puedes dar, Alicia? Sí, pues claro, como les mencionaba Evelyn, nosotros realmente una parte que nos estamos enfocando bastante es en los jóvenes, ¿verdad? Inclusive tenemos un programa que estamos trabajando con los jóvenes a manera que lo tomen también como una carrera adicional que ellos podrían tomar, ya que sabemos que aquí las carreras universitarias a veces son muy, muy, muy caras. Entonces, damos esta opción en donde también va a ser... No, a veces, siempre. El 99% de las veces es cara. Mis tataranietos van a pagar mis préstamos estudiantiles, no te preocupes. Así es. Entonces, lo que nosotros tratamos es de que tengan otra opción, ¿verdad? Que es una profesión, realmente, y que tiene un amplio mercado, ya sea para crear... Porque la gente siempre va a tener hambre. Así es, realmente. Sí. Entonces, fíjense que parte de las inscripciones que tenemos, bueno, se comunican conmigo, ¿verdad? Yo les doy una información general, pero también podemos hacer citas específicas, porque hemos tenido casos de personas que me dicen, mire, pero yo quiero que me explique un poquito más de cómo, qué es lo que incluye, qué es lo que voy a aprender, si yo no sé nada, realmente... Realmente podrán meterse ustedes en mi cerebro y explicarme. Sí. Eso es una pregunta válida. Exactamente. Entonces, nosotros nos reunimos con las personas, ¿verdad? Le explicamos exactamente qué es lo que consiste todo el diplomado o toda la carrera corta y, asimismo, ellos ven cuál es su mayor interés, si es en la pastelería, en la cocina internacional o en los cursos cortos, ¿verdad? Porque, como les mencionaba Evelyn, igual tenemos varios, varios, varios programas en los cuales... Tú te puedes envolver en todo o te puedes envolver en algo, depende de lo que te guste. Exactamente. Y lo que te apasione. Tenemos alumnos que se meten a los dos diplomados porque esto es más integral, ¿verdad? Por ejemplo, dentro del diplomado de cocineros tú ves un módulo de pastelería, pero solamente es una introducción. Entonces, si tú te quieres especializar ya en la parte de pastelería, puedes tomar el diplomado. Entonces, ya es algo más integral. ¿Qué pasa? Puedes emprender tu propio negocio o si tu familia tiene, por ejemplo, un restaurante, puedes ya tú dar nuevas ideas de cómo mejorar el restaurante. También tenemos muchos clientes que ya tienen su restaurante y dicen, no, mire, yo me quiero meter porque soy empírico. Yo no tengo la parte de profesionalización. ¿Y qué pasa? Son excelentes cocineros. Pero cuando tú tienes y te profesionalizas en la parte gastronómica, tú tienes todas las técnicas en esto. Y el papel bien importante porque si uno es, y yo le digo autodidacta, que uno mismo se enseña, pero una palabra más bonita fue la que utilizaste tú, pero no la puedo pronunciar. Entonces, yo sé, pero no tengo la certificación. Se me va a ser difícil porque nadie me va a contratar con el yo sé. Los cocineros empíricos, hay miles de cocineros que no han tenido una educación culinaria formal. Le falta la teoría. La teoría, exacto. Que no es solamente como yo le estaba diciendo al chico que estaba riendo. Yo le digo, ¿cuánto tú le pones? Un poquito. Un chin. Que es lo que digamos, pero no es un chin. Tiene que haber una técnica. Es como la locución. Es una técnica. Es una habilidad. En APAC se inicia el diplomado con teoría. Casi un mes de solo clases teóricas. Desde cómo agarrar el cuchillo, cómo moverlo, cómo hacer cortes de vegetales. Y después vamos avanzando. Se inicia con, son cuatro módulos. Nivel básico, intermedio, avanzado y el módulo de graduación. Entonces vamos empezando desde lo más básico y avanzando poco a poco. Los alumnos aprenden de todo lo que hay que aprender en la cocina. Y usted como chef, chef Jaime López, cuéntame, ¿qué es lo más que le gusta de su trabajo? Aparte de la cocina, ¿por qué usted se ha dicho, yo también voy a enseñar, voy a pasar mi don? Porque eso es un don. Hay gente con que tú le enseñes, como yo, que usted le enseñe, le enseñe, le enseñe. Tiene el cerebro pequeño, cerrado. Pero es un don de poder crear porque los chefs son creativos. Se salen del molde. No es lo mismo hacer un arroz a bichola como yo lo hago, como lo haría el chef. ¿Me entiende? Pero ¿por qué entonces este feel para usted del arte culinario? Elaborarlo es lo mismo, que lo haga usted o que lo haga yo. Sí, pero la creatividad es lo que lo diferencia y el sabor. Yo tengo la dicha de haber sido exalumno de APAC. Yo estudié aquí y después me formé como instructor. Entonces no hay nada que más me llene de satisfacción que ver a los alumnos desarrollarse. Entrar sin saber cocinar un huevo y a los cuatro meses estar emplatando de una forma increíble. ¿Vio? Todavía le queda tiempo. Se desarrollan, escucharlos hablar con vocabulario culinario como profesionales. Todo eso poco a poco. Eso me llena de mucha satisfacción. Entonces, desde el 29 de abril ustedes pueden ir a ver más o menos las facilidades, ¿verdad? Las clases comienzan en junio y esto va para adultos que quieren mejorar, adultos que no tienen educación profesional, que necesitan ese diploma, porque ese papel lo puede llevar un poquito más lejos en el ámbito económico y profesional, señoras y señores, tenemos que ser honestos. Las clases son cursos cortos y carreras cortas, que son dos cosas diferentes. Usted está en la casa, usted es una ama de casa, pero quiere salirse de su casa un día a la semana, aprender algo nuevo, estás harto de comprar los pasteles de Costco, puede ir a aprender su propio pastel y ahí llegar a hacer su propio negocio. Yo tengo una amiga que hizo así. De estas ideas, de estos hobbies, salen profesiones que verdaderamente apasionan. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Ellos tienen diversas especialidades, ya yo estoy pensando mandar a mi marido de regalo del Día de los Padres a que vaya a estudiar de parrillero porque se colgó. Cuando hacemos parrilla en la casa, yo termino cocinándola porque el tipo no me... Cocinan, pero no limpian. Cocina, no limpia y cocina crudo. Entonces no estamos comiendo sushi, estamos comiendo un pollo, no puede quedar crudo. Pero si usted tiene a su marido más o menos de esa misma manera como el mío, puede tener estas clases personalizadas que tienen diferentes módulos que le van a enseñar a usted lo que usted necesita. La dirección es bien importante también para que vean lo convenientemente que está localizado desde la punta de Long Island hasta el centro de la ciudad. La 1870 East Jericho Turnpike en Huntington. Una vez más estamos aquí con la Academia Paramericana de Arte Culinario que da comienzo abriendo su sede aquí en Nueva York. Y tengo con nosotros a los invitados, a Evelyn Peña, a Alicia Hernado y al chef Jaime López. Ahora, chef, háblenme de lo que yo me voy a comer y que puede que comparta como puede que no comparta. Aquí hay unos platos que Jairo también le tomó una foto que están, se ven deliciosos. Vamos a ver si saben cómo se ven. Bueno, es un plato, es un plato icónico de la gastronomía peruana. Se llama Causa Peruana, es muy sencillo, es una entrada fría. No se ve fácil, ¿sabes? Se dice que es sencillo para usted, es complicado. Yo lo hago y nos envenenamos todos. Eso es lo que le vamos a enseñar a Pac. Ah, en Pac me enseñan a no envenenar. La técnica, no como algo así, sigue envenenando. Entonces consiste, básicamente es puré de papa. El puré de papa de arriba lleva un ají rojo, el de abajo lleva ají negro, es un plato picante. Y en medio lleva una ensalada de cangrejo con una salsa catalina y un crocante. Espero le guste. No, me va a gustar. Así debe ser picante. Me va a gustar, así se puede. ¿Lo podemos probar ya? Sí, claro. ¿Lo podemos probar ya? ¿Quién voy? No, dale, pero ¿por qué tú me esperas? El chef sabe. Ellos van a abrir una escuela, no es que no me van a envenenar. ¿Verdad? No tenga miedo. ¿Quién los invitó? Vamos a hablar de algo. ¿Quién los invitó? Jairo. A ver si hay odio. Te caigo bien, Jairo. Pica mucho. ¿Y a qué hora usted termina para que me haga otra cosita? Oye. Ahí le voy a estar trayendo plato. El pique no es pique, es como un kick. No, es leve, leve. Es como un kick, yeah. El más asustado es él. Él estaba esperando a que yo probara porque él... No, esto está delicioso. Jairo nos hizo una pregunta que me gustaría que le respondiera el chef para los que saben un poquito de ese tema. ¡Qué rico! Que normalmente es amarillo en la causa, pero... Sí, ese no es el plato original, es una variación. Como todo en la gastronomía. El original lleva un ají amarillo peruano, un puré de ají que se le agrega al puré de papas. Se mezcla y se ve amarillo. Y el cangrejo es fresco también. Sí. No, se siente esto como si yo... Y lo importante de esto es que en la gastronomía, como tú decías, Ana, puedes hacer lo que quieras. O sea, tu imaginación puede volar siempre y cuando utilices las técnicas correctas. En el box. Esta puede ser un plato sencillo, una entrada fría sencilla, como decía el chef, pero tú le puedes dar la vistosidad o el sabor que tú quieras, porque de eso se trata la parte de creatividad. Y algo importante también que con nosotros aprendes también a sacar las kilocalorías, que es una parte de la ley que está exigiendo acá en Nueva York. Entonces, en el diplomado tú aprendes a sacar las kilocalorías y de repente te piden en tu negocio que tienes que, en el menú, mostrar las kilocalorías. Nosotros también vamos a dar cursos especializados para que tú puedas también definir tu menú, ayudarte a hacer el menú. Eso yo lo encuentro medio ofensivo, que yo no me pueda disfrutar un plato por saber las calorías. Pero las obviamos, cuando vemos no vemos nada, solamente las fotos. Sí, yo me vuelvo como Chaquira, ciega, sordomuda. ¿Usted iba a decir algo bien importante? Sí, la causa peruana. En APAC enseñamos la técnica de cómo elaborar una causa peruana, pero los alumnos desarrollan la creatividad para elaborar una causa peruana española, colombiana, salvadoreña, cambiando ingredientes. Sí, porque era una característica que ellos me decían que cuando, por ejemplo, tienen varios módulos. Ustedes están viendo el módulo de aves. No solamente se enfocan en una sola técnica, sino en diferentes países y así con cada módulo. Aprenden todo tipo de recetas de todos los países del mundo y diferentes tipos de cocción. No, esto está delicioso. Yo me puedo comer un pote de... ¿Lo dices en serio? No, de verdad, está, mira, esto está delicioso. Y a mí me encanta el cangrejo con el embarazo de mi primera hija. Yo me pasaba comiendo cangrejos todos los fines de semana. Era el único seafood, el único marico que podía comer porque era el que la niña pedía. Le salía caro. No, mi esposo quería comprar ya el restaurante, ya. Ya cuando llegábamos ya no tenían la mesa de la esquina. Ya, siéntese ahí, ya sabemos lo que vas a pedir. Pero, oye, está delicioso, delicioso, delicioso. La textura, nunca había probado el original. Creo que lo había visto en un restaurante peruano que fui con mi mamá. Porque a mi mamá y a mí nos gusta salir a comer. Y eso es lo que hacemos juntas. Es la cosa de no ser ir a probar diferentes restaurantes a la hora del almuerzo que sale más barato. Y la llevé a un restaurante y esto fue lo que ella pidió. Yo le tomé una probadita, pero esto está espectacular. Porque el pique, cuando él dijo que era picante, yo creí que iba a ser como... Como es leve. Picante fuerte, que a mí me gusta también. Pero es un picante leve, algo que puedes pedir. Y de verdad que me gustaría aprender a hacerlo porque se ve bonita la presentación, los colores, pero el sabor es lo que al final te manda. Y es un plato frío para días calurosos. Se sirve frío. Habla, mijo. Jairo no quiere pedir. Por acá me están pidiendo el número, señora. Perdónenme que la comida está buena. Por acá me están pidiendo el número de teléfono. Apunta corazón 52500. Es el 631-215-9269. 631-215-9269. Se atiende en español. Tienen clases en inglés y en español. Tienen clases completamente en español. Cursos cortos, cursos largos. Carreras de todo tipo. Y además diversas especialidades. Así que ya lo saben. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en el día de hoy. Gracias al chef Jaime López, con quien nos vamos a hacer íntimos amigos ahora. También a Evelyn Peña, que me va a ayudar junto a Alicia a que yo aprender de repostería. Y recuerden, lo más importante, Alicia los va a ayudar. Así que llamen. Digan que van de la fiesta. Digan que van de latino. 631-215-9269. Y ellos, las clases comienzan en junio. 18-70 de historical turnpike en Huntington. Academia Panamericana de Arte Culinario. Y nosotros nos vamos a una pausa y regresamos ya mesmitos. Muchísimas gracias muchachos. Gracias a ustedes.